Capítulo 56 Víctimas de la venganza Durante más de dos meses nada alteró la paz. Luego llegaron noticias de que los Bani Asad y en Husaima estaban planeando una incursión contra el oasis. A pesar de la aceptación del islam por parte de la familia de Yash y otros asadíes que habían vivido anteriormente en Meca, la mayor parte de esta extensa y poderosa tribu de Naid eran aún aliados de los kurais, que ahora los incitaban a sacar partido del efecto debilitador de Uhud. Era por tanto necesario demostrarles a ellos y a toda Arabia que los musulmanes habían extraído fuerza de Uhud, no debilidad. Así pues, el profeta envió un grupo de 150 hombres bien armados y con buenas monturas hacia su territorio al norte del desierto central bajo el mando de su primo Abu Salama, con instrucciones de hacer todo lo posible por tomar por sorpresa su campamento. El éxito les acompañó en su empresa y tras un breve choque, con escaso derramamiento de sangre en ambas partes, los beduinos se retiraron y se dispersaron en todas direcciones, mientras que los musulmanes regresaron a Medina al cabo de 11 días con un gran rebaño de camellos y tres camelleros. La expedición había cumplido su propósito principal, que era afirmar que el poder del Islam seguía intacto. Por la misma época llegaron noticias del peligro de otra incursión, proyectada desde más al sur. Pero en este caso, el profeta intuyó que toda la hostilidad contra el Islam se concentraba en un hombre notablemente perverso, el jefe de la rama Lijjani de Udael. Si pudieran librarse de él, la amenaza procedente de aquella dirección quedaría en nada, así que envió a Adalá a Inunais, un hombre de Yashray, con órdenes de matarlo. Enviado de Dios, dijo Adalá, descríbemelo para que pueda conocerle. Cuando le veas, dijo el profeta, te recordará a Satán. La señal cierta que te hará saber que él es sin duda, es que te estremecerás al verle. Fue tal como había dicho, y después de darle muerte, Adalá escapó indemne. Los planes de la proyectada incursión contra Medina fueron abandonados, pero al mes siguiente, sin duda en venganza por la muerte de uno de sus jefes, algunos hombres de Judail atacaron a seis musulmanes que se dirigían a dos tribus vecinas más pequeñas para darles instrucción religiosa. El ataque tuvo lugar en Raji, una guada no lejos de Meca. Tres de los hombres del profeta murieron luchando y tres fueron hechos prisioneros, de los cuales uno fue matado más tarde al intentar escapar. Uno de los que perdieron la vida peleando era Asim de Aus, que había dado muerte a dos abanderados de Kurais en Ujud. La madre de estos había jurado que bebería vino en su cráneo y los hombres de Judail se propondían venderle la cabeza de Asim para que cumpliese su voto. Pero el cuerpo de Asim fue protegido de ellos por un enjambre de abejas hasta la caída de la noche. Y durante la noche una inundación lo arrastró lejos, de forma que el voto de la madre quedó sin cumplir. Los dos prisioneros restantes, Jubayb de Aus y Zahid de Yashrai, fueron vendidos a Kurais, que recibía con agrado cualquier forma de vengar a los muertos de Badr. Jubayb fue comprado por un confederado de los Baninaufal y regalado a un miembro de ese clan para que pudiera matarlo en venganza por su padre. Sabuan compró a Zahid con la misma finalidad y los dos hombres fueron retenidos, presos en Meca, a la espera de que transcurrieran los dos meses sagrados. Después del avistamiento de la luna nueva de Zafar, fueron sacados del recinto sagrado y llevados a Tanim. Allí se reencontraron por primera vez desde su reclusión y se abrazaron y se exhortaron mutuamente a la paciencia. Entonces los Baninaufal y otros que se encontraban con ellos se llevaron a Jubayb a una cierta distancia. Y cuando él vio que se disponían a atarlo a un poste, les pidió que le permitieran rezar antes. Hizo entonces dos ciclos de la oración ritual. Se dice que fue él quien instruyó la costumbre de que un condenado haga una oración antes de morir. Luego lo ataron al poste, diciendo, abandona el Islam y te dejaremos en libertad. No renunciaría al Islam, dijo, aunque tuviera cambio todo cuanto hay en la tierra. ¿No desearías que Muhammad estuviese en tu lugar? Le dijeron. ¿Y que tú estuvieses tranquilo en tu casa? No querría que Muhammad fuese pinchado por una sola espina para que yo pudiera estar tranquilo en mi casa. Respondió, Jubayb, ajura. Insistieron, pues si no lo haces, en verdad que te mataremos. Que yo muera por la causa de Dios es una minucia, si muero en él. Dijo, y luego, en cuanto haberme apartado la cara de la dirección santificada, quería decir de Meca, porque le habían atado mirando en otra dirección. Ciertamente Dios ha dicho, y allí a donde os volváis hallaréis la faz de Dios. 2.115. A continuación dijo, oh Dios, no hay aquí ningún hombre que lleve a tu enviado mi saludo de paz. Llévale tú, pues, mi saludo de paz. El profeta se encontraba entonces sentado con Zahid y otros de sus compañeros en Medina, y lo sobrevino un estado como cuando descendía sobre él la revelación, y lo oyeron decir, y la paz sea con él y la misericordia de Dios. Luego dijo, este es Gabriel, que me trae el saludo de paz de Jubayb. Curáis tenía consigo a unos 40 muchachos cuyos padres habían caído muertos en Bader, y a cada chico le dieron una lanza y le dijeron, este es el que mató a vuestros padres. Le pincharon con las lanzas, pero no le mataron, así que un hombre puso su mano sobre la mano de uno de los muchachos y asestó a Jubayb una herida mortal, y otro hizo lo mismo. Aún así, siguió con vida durante una hora, repitiendo continuamente los dos testimonios del Islam. No hay deidad sino Dios, y Muhammad es el enviado de Dios. Su compañero de cautiverio Zahid también fue ejecutado, y él también hizo dos ciclos de oración antes de ser atado al poste, y dio respuestas similares a las mismas preguntas. Agnás Ibn Hazarik, el confederado de Sugra que había acudido con los otros a Tanim, comentó conmovido. Ningún padre amó tanto a su hijo como los compañeros de Muhammad, Amanah Muhammad. Cuando Ubaida murió, después de su combate individual con Udba al comienzo de la batalla de Bader, dejó una viuda muchos años más joven que él, Zainab, la hija de Husayma, de la tribu beduina de Amir. Era de naturaleza muy generosa, y ya antes de los días del Islam, se la conocía como la madre de los pobres. Un año después de enviudar, seguía sin haberse casado de nuevo, y cuando el profeta le pidió que se casase con él, ella aceptó con alegría. Se preparó para ella un cuarto aposento en su casa contigua a la mezquita, y sin duda, debido a esta nueva alianza, el profeta recibió entonces una visita de Abu Bará, el anciano jefe de la tribu de Zainab. Cuando se le expuso el Islam, manifestó que no le producía rechazo. Sin embargo, no se convirtió entonces, pero pidió que fuesen enviados algunos musulmanes para instruir a toda su tribu. El profeta dijo que temía que fuesen atacados por otras tribus. Los Bani Amir eran una rama de los Hawassin, y su territorio se extendía al sur de Sulaym y otras tribus de Jatafán, frente a las cuales el oasis de Yatrib tenía que estar continuamente en guardia. Pero Abu Bará prometió que nadie violaría la protección que él les ofrecía como jefe de Amir. El profeta escogió a 40 de sus compañeros, todos sumamente representativos del Islam, tanto en piedad como en conocimiento, y al frente de ellos puso un nombre de Yashray, Mundir-im-Amr. Uno de ellos era Amir-im-Fujaira, el liberto elegido por Abu Bakr para acompañarles al profeta y a él durante la égira. En Medina se ignoraba que el liderazgo de Abu Bará era disputado dentro de su tribu, y su sobrino, que aspiraba a sustituirle en la jefatura, dio muerte a uno de los compañeros que había sido enviados por delante del grupo con una carta del profeta, e incitó a su tribu a matar a los otros. Cuando se vio que la tribu se mostraba casi unánime en la aceptación de la protección de Abu Bará, el decepcionado sobrino envió un mensaje de instigación a dos clanes de Sulaym que habían estado recientemente involucrados en hostilidades con Medina. Rápidamente estos enviaron un destacamento de jinetes que masacró a toda la delegación de musulmanes, a los que atacaron por sorpresa en su campamento junto al pozo de Mauná. Tan solo se salvaron dos hombres que habían salido a pacentar los camellos. Uno de ellos era Harid-in Al-Shimah, que tan valientemente se había batido en Ujud. El otro era Amr, del clan Damra de Kinana. Cuando regresaron de pastorear, quedaron consternados al ver gran número de buitres sobrevolando el campamento, como sobre un campo de batalla cuando la lucha ha terminado. Encontraron a sus compañeros muertos sobre su propia sangre, con los jinetes de Sulaym cerca de ellos, absortos en una discursión tan acalorada entre ellos que no parecieron advertir la presencia de los recién llegados. Amr era partidario de escapar a Medina con la noticia, pero Harid dijo, no seré yo quien se abstenga de luchar en un campo en el que Mundir ha caído muerto y se arrojó sobre el enemigo matando a dos de ellos antes de que él y Amr fuesen reducidos y hechos prisioneros. Extrañamente, los atacantes no eran partidarios de darles muerte, ni siquiera Harid, aunque dos de sus hombres acababan de morir a sus manos y le preguntaron qué debían hacer con él. Le respondió que sólo quería que lo llevasen a donde yacía el cuerpo de Mundir y que le diesen armas y libertad para combatirles a todos. Le concedieron la petición y mató a otros dos hombres antes de perder el mismo finalmente la vida. A Amr lo dejaron en libertad y le pidieron que les dijese los nombres de sus compañeros muertos. Se acercó con ellos a cada uno y les fue diciendo su nombre y su linaje. Luego le preguntaron si faltaba alguno. No puedo encontrar a un liberto de Abu Bakr, dijo, de nombre Amir y Infujaira. ¿Qué posición ocupaba entre vosotros? Le preguntaron. Era uno de los mejores de nosotros, dijo Amr, uno de los primeros compañeros de nuestro profeta. ¿Te cuento lo que sucedió? Le dijo quien lo estaba interrogando. Entonces llamaron a uno de ellos, Yabar, que había matado a Amir, y Yabar contó cómo se había acercado a él por detrás y le había clavado la lanza entre los hombros. La punta le salió por el pecho y con el último aliento pronunció las palabras, he triunfado por Dios. ¿Qué podía significar eso? Pensó Yabar, sintiendo que él tenía más derecho a proclamar el triunfo. Asombrado sacó la lanza y su asombro fue aún mayor cuando unas manos invisibles alzaron el cuerpo hacia el cielo hasta que se perdió de vista. Cuando explicaron a Yabar que triunfo quería decir el paraíso, aceptó el Islam. El profeta dijo, al enterarse del acontecimiento, que los ángeles se habían llevado a Amir al Il-Liyun, que es uno de los paraísos más elevados. Corán 83, 18-19. Los hombres de Sulaim regresaron a su tribu, donde la historia de lo que había sucedido fue contada una y otra vez, siendo este el principio de la conversión de los Sulaimíes. Al superviviente liberado, Amr, le dijeron que la masacre había sido instigada por los Bani Amir. Y en su camino de vuelta a Medina, mató a dos hombres de esa tribu, pensando que así vengaba a sus compañeros muertos. Pero los dos hombres eran de hecho completamente inocentes. Eran leales a Búbará y habían reconocido su protección de los creyentes. Así pues, el profeta insistió en que debía pagarse un precio de sangre por ellos a sus parientes más cercanos.